Torremolinos ha registrado en septiembre el mayor porcentaje de estancias de este año, con un 38,74% respecto al resto de municipios de la Costa del Sol, y un 31,26% de viajeros, siendo 103.333 los turistas que han visitado el municipio en este pasado mes. Estos datos suponen un incremento del 4,17% en el número de estancias hoteleras en septiembre de 2016, con un total de 539.607 personas que han hecho noche en el municipio, con respecto a las 517.963 que se alojaron en hoteles de la localidad en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, se ha experimentado un aumento del 1,64% en el número de viajeros, ya que frente a los 103.333 visitantes de este mes de septiembre, en el mismo mes del pasado año se registraron 101.660 turistas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Con estas cifras, Torremolinos, con un 38,74% en estancias y un 31,26% en viajeros, se posiciona por delante de ciudades como Marbella, con un total de 328.134 y un 25,56% en estancias, y un 23,98% y un total de 79.272 visitantes. Fuen Girola obtiene una tercera posición, con un 18,69% y un total de 260.379 estancias, y un 16,53% con un total de 54.640 viajeros. En cuarto lugar se encuentra Estepona, con un 11,60% y una cifra de 161.688 estancias, y un 9,88% y un total de 32.666 viajeros. En último lugar se sitúa Benalmádena, con un 7,37% y 101.737 estancias, y un 18,33% en viajeros, con un total de 60.580 personas que han visitado la ciudad. En los nueve primeros meses del año, Torremolinos ha registrado en sus hoteles a un total de 795.712 viajeros, y 4.049.623 estancias. De esta manera los datos han aumentado en el municipio con respecto al mismo periodo del año pasado, en un 5,86% en estancias, cuando se anotaron un total de 3.825.142, y un 5,09% en viajeros, registrando el pasado año un total de 757.139 visitantes a la localidad. De este modo, Torremolinos es uno de los 20 destinos españoles que han conseguido alargar la época estival en septiembre, posicionándose quinto en el número de viajeros residentes en España, con 30.240 visitantes, y sexto en pernotaciones de turistas nacionales, con un total de 109.479, por delante de ciudades como Lloret de Mar, en Girona, Palma de Mallorca o Ibiza. El municipio situó este pasado mes el índice de estancia media del viajero en destino, en 5,22 días, por delante también de Ibiza con 3,94 días, Palma de Mallorca con 4,85, o las grandes capitales como Barcelona con 2,64, y Madrid con 1,97, capítulo este que suele estar liderado por los destinos insulares. El análisis revela el extraordinario comportamiento turístico de Torremolinos, más allá de los meses de junio, julio y agosto, siendo el único municipio de la Costa del Sol y de Andalucía, que figura en el top 20 de destinos españoles en el mes de septiembre.